El Pleno ratificó a Sara Valdés Bolaño, Luis Alfonso Alba Góngora y Alejandro Negrín Muñoz como embajadores de México en Sudáfrica, los Emiratos Árabes Unidos y Vietnam respectivamente. La diversidad económica, política, social y cultural del vasto continente africano torna imperativo a mi juicio que nuestro país diversifique nuestras relaciones con países que hemos soslayado por mucho tiempo. Es importante que las embajadas de México estén ocupadas por hombres y mujeres que vienen del servicio exterior. Que tengamos la capacidad de proyectar a profesionales en nuestras relaciones internacionales. Son muchos los campos en los que podemos seguir explorando y fortaleciendo la cooperación entre México y Vietnam. Tales como son la ciencia y tecnología, energías renovables y seguridad energética. Garantizar abasto de medicamentos. El Senado solicitó a la Secretaría de Salud, el Insabi, el IMSS y el Issste garantizar el abasto de medicamentos en todos los niveles de atención. El que hoy el presidente reconozca que hay desabasto y exija a su Secretario de Salud y a Juan Ferrer que no hay pretextos para el desabasto es un logro de los papás de niños con cáncer. Resulta lamentable que en México, para ejercer el derecho a la salud, padres y madres de pacientes tengan que manifestarse o pedir que se les dé un amparo para que un juez ordene la entrega de un medicamento o la aplicación de una vacuna como pasó en el tema de COVID. Fortalecer centros de justicia para las mujeres. Se aprobó una reforma para que estos espacios atiendan y prevengan eficazmente la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas y garanticen el acceso a la justicia de las víctimas. En los centros de justicia para las mujeres como espacios multidisciplinarios e interinstitucionales donde se atiende de forma gratuita e integral a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos menores de edad. Este es un gran paso para garantizar el acceso efectivo de las mujeres a los procedimientos y a las instituciones de justicia. Volvemos a solicitar lo que dice la ley, las prioridades siempre deben de estar reflejadas en el presupuesto y hoy la realidad es muy distinta. Debemos reforzar el asunto presupuestal. Si estos centros de justicia no cuentan con todos los implementos tecnológicos, no cuentan con los servicios periciales, no cuentan con el presupuesto necesario, no van a poder funcionar. Educación con perspectiva de género. Se aprobó una reforma para que el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia sea uno de los ejes transversales de los planes y programas de estudio de la SEP. Necesitamos acabar de manera urgente con los modelos sexistas, machistas de discriminación. Necesitamos todas las personas, desde muy jóvenes y muy pequeñas y pequeños, desaprender los modelos machistas que le roban la tranquilidad y la libertad a nuestras niñas y nuestras mujeres. Que la educación con perspectiva de género es la única arma que llevará a erradicar por completo las distintas formas de violencia que sufren las niñas y las mujeres mexicanas.